Me acosa, la figura de Telefe que mandó al frente a Georgina Barbarosa. La presentadora de televisión fue expuesta a través de las redes sociales. Después de haber visitado el programa matutino que Georgina Barbarosa conduce en Telefe, Marley mandó al frente a su amiga y colega por las redes sociales. Tal como se puede apreciar en el multimedia que adjuntó este medio, Marley grabó un par de videos para las historias de Instagram y en esto se enfocó a la conductora de A La Barbarosa mientras decía, me siento acosado por cierta famosa. Luego, Marley destacó que, actualmente, se encuentra en México con su hijo Mirko y jamás pensó encontrarse a Georgina Barbarosa allí. Me vengo a Playa del Carmen y ella está acá. Me escribe y me dice, yendo para allá. Yo en eso le dije, ok, aquí te espero como broma. Cuestión que apareció aquí en México. Me acosa, tras el relato de Marley, Georgina Barbarosa bromeó con la situación y aseguró que dormirían juntos mientras se encuentren hospedados en el mismo lugar. Desde que comenzó el 2022, Georgina Barbarosa no ha dejado de recaudar éxitos en la pantalla chica. Un ejemplo claro de ello se evidenció el viernes 17 de febrero, cuando la actriz volvió a liderar su franja horaria. Según las mediciones oficiales que difundieron por la web, a La Barbarosa se posicionó como el programa más visto del día, pues recaudó unos 8. 1 puntos de rating. Después, la competencia más directa de Georgina en la pantalla chica, Socios del Espectáculo, se estancó con solo 2. 8 puntos de rating. Como si lo antes mencionado fuera poco, Barbarosa se encargó de conducir corta por Lozano debido a las vacaciones de verano que se tomó Vero Lozano y, sorpresivamente, sus números fueron todavía más altos. Para ser exactos, Georgina sumó 10.3 puntos de rating como presentadora suplente de Verónica y hay que remarcar que esa misma racha la sostuvo durante toda la semana. ¡Gracias!